En entrevista al secretario de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado, Adelfo Regino Montes, lamentó las declaraciones del presidente del Instituto Nacional Electoral INE, Lorenzo Córdoba, en una conversación telefónica debido a que señaló que son comentarios inadmisibles, discriminatorios y racistas, de quien dijo representa la instancia que fomenta la democracia para la protección de derechos de los mexicanos. Agregó que la secretaría a su cargo considera una ofensa a los pueblos indígenas donde se exige que el consejero presidente del INE ofrezca una disculpa pública. Son comentarios discriminatorios, son comentarios racistas hacia las formas de hablar, hacia las formas de pensar de nuestra gente, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de sus autoridades y de sus ciudadanos. La forma de hablar, la forma de expresarse de nuestros hermanos y hermanas indígenas por un lado y por el otro lado también pone en entredicho el papel que pueda jugar el Instituto Nacional Electoral y los respectivos organismos electorales locales en cuanto al reconocimiento y protección de los derechos políticos electorales. También está descalificando las formas de organización de nuestros pueblos y comunidades indígenas. No hay que olvidar que aquí en Oaxaca hay 417 municipios que eligen a sus autoridades a través de normas propias, a través de asambleas comunitarias. Con imágenes de Antonio Coronel para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.